Chao ragazzi, bienvenute a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a pasar al pizarrón para explicar detalladamente algunas cosas importantes que la gente necesita al momento de hacer un auto Y cuando digo dibujar un auto va a ser desde tu imaginación, porque para hacer un auto copiado, ver una imagen y reflejarla en el papel Para eso tenemos el mega tutorial, el cual lo van a encontrar en la descripción Pero en esta ocasión quiero que sepas cómo puedes encontrar la posición de un auto que tú quieras dibujar Para esto vamos a utilizar lo que es la técnica del cajón, ¿para qué? Así, como es bien fácil hacer una caja, una caja, un cajón es bien fácil Le vamos a ir dando lo que es el movimiento a la caja para que se vea que se ve como de lado, como ven ahí La caja está como un poquito dobladita Ya tenemos que aprender ahí a lo que es hacer la figura en modo 3D Porque lo que vamos a hacer es que la vamos a ir como rotando Vamos a ir girando la caja, cada vez más hacia la derecha Y hay muchas personas que van a decir, Richie, pero yo no sé hacer esto de mi imaginación Bueno, pues es fácil, vas a agarrar una cajita Una caja rectangular preferiblemente Y la vas a poner al frente tuyo Y la vas a ir girando y la vas dibujando La vas a ir dibujando en diferentes ángulos Entonces, también si no tienes una cajita rectangular Puedes utilizar lo que es un carrito de juguete Como van a ver más adelante Pero para iniciarse es bueno que se familiaricen con la caja La caja te va a ayudar a crear tus propios dibujos Esto es para que tú crees tu propio auto a tu forma Pero le des lo que es la posición correcta No es lo mismo empezar a dibujar así desde cero Simplemente haciendo la carrocería y todo eso El auto te queda deformado Y lo que queremos evitar aquí es que el auto esté deformado Yo ahora mismo tengo una cajita en la mano Que la voy a mostrar en un momento Con ella que me voy guiando más o menos Para lo que es hacer la posición Entonces en esa posición pues yo hago lo que es mi dibujo Esta vendría siendo lo que es una vista frontal Y ahora yo voy a detallar muy así por encima Mis trazos no son muy buenos aquí Porque no estoy adaptado a lo que es hacer este tipo de cosas en pizarra Pero es para que ustedes entiendan Cómo yo encuentro la posición simplemente usando una caja Así de sencillo yo practico con esta técnica No sé si se han fijado en unos pequeños muñecos Que son como de madera Que usan los dibujantes de anime Para darle la posición a su personaje Entonces esto viene siendo lo mismo Nosotros agarramos una caja Y decimos yo quiero que mi auto se vea como de costado Así más o menos Entonces ponemos la cajita así mismo de costado Como quiere que quede el auto Y como ven Arriba de ese diseño de la caja Miren como yo voy formando lo que es un auto Y yo me evito ese gran problema De que el auto parezca como una lata exprimida de refresco Entonces esta es una técnica muy útil para ti Que quizás te aburres de siempre hacer un dibujo ya existente Y quieres crear un nuevo dibujo Y decir bueno pero a mi me gustaría dibujar un auto de mi imaginación Pero no me sale Entonces ahora yo simplemente voy a quitar un poquito lo que son las partes Después si yo quisiera que este fuera un dibujo final Simplemente quito lo que son las líneas del cajón Y me quedo solamente con la línea del dibujo Pero como ven es bastante fácil encontrar Lo que es la posición del auto Utilizando esto Más adelante Si cuando terminen de ver este video Quieren aprender a como copiar Una imagen ya existente Una foto Pues para eso tengo lo que es un mega tutorial Que lo van a encontrar debajo de la descripción La técnica del cajón señores Es exclusivamente para crear cosas de tu mente Puede, puede ser que una persona La utilice para dibujar un auto también existente Yo en lo personal Es desde mi punto de vista No estoy diciendo que sea lo correcto Pero le estoy diciendo lo que yo hago Esta técnica del cajón Yo la utilizo Para cuando voy a crear mis propios diseños Cuando yo voy a crear mis propias ideas Mi propio diseño Yo utilizo lo que es la técnica del cajón Para que mi diseño Ya que como es de la imaginación Yo pueda darle el ángulo Y la vista que yo quiera Y que quede de la mejor manera Ahora bien Cuando usted va a copiar una imagen Pues yo recomiendo Lo que es la técnica de medida Utilizando las llantas Las llantas, sí Entonces para entender un poquito eso Yo les recomiendo que vayan a la descripción Y se busquen el mega tutorial Como ven a estas cajas A estos cuadrados Rectángulos y todo eso Yo les he dado la forma de autos Y miren como mis autos A pesar de que es un ejemplo Y mis autos están muy mal dibujados Lógicamente Pero ya pueden verse En una posición correcta Y no se ven así como todo exprimido Si sé que las líneas están horribles Lógicamente vuelvo y lo repito Pero bueno En este caso Como por ejemplo Miren un rectángulo Se va a convertir en un auto Así de simple Este sería el más fácil También tienen que tomar en cuenta Que aunque usted vaya a ser un auto De su imaginación Pues yo le aconsejo Que use también Una guía De un auto real Y diga Bueno pues La distancia de una llanta Hacia la otra Bueno Son de dos llantas y media O tres llantas Entonces así Usted va a tener idea De cuánto largo Va a tener su auto Aquí como pueden ver Esta caja fue la que fui rotando Girando hacia la derecha Y fui dibujando Lo que veía También existe la ocasión De que usted puede utilizar Un carrito hot wheel O carrito de juguete Y utilizarlo como ejemplo Para usted colocarlo En la forma que usted desee Y luego Usted que encuentre la posición Entonces usted hace El diseño a su forma Le pone la luz a su forma La corceria a su forma Aquí vamos a hacer uno En una vista trasera Vamos a ver ahí Como voy colocando Lo que es el detalle del cajón Lo que pasa es que Hacer un dibujo Encima de un cajón Es mucho más fácil Porque se hace mucho más Mucho más fácil Hacerle el cajón En la forma que uno quiere Y no el carro Si agarramos un carrito Hot wheel por ejemplo Y lo ponemos de tal forma Si lo vas a lograr Pero si estás iniciando Desde muy desde cero Yo recomiendo Agarrar una caja Un rectángulo Y intentar copiar Ese rectángulo En la posición Que usted lo coloque Entonces Después de eso Usted le da la forma Que lleva No hay proporción En este dibujo Porque como fue un ejemplo Rápido Pues yo no me puse A calcular la distancia Entre la llanta Entre una y otra Porque lo que quiero Es que aprendan Lo que es La medida Esa de la posición Cuando uno hace un dibujo En una posición Que se ve raro Como que no concuerda Entonces como que el dibujo Por más efecto Que ustedes le pongan No va a quedar bien Entonces Esta fue una primera lección Vamos a ver más videos Aquí en la descripción Van a encontrar más videos Así que espero Que te suscribas Que hayas comprendido Un poco más El tema de este Del cajón Que yo lo utilizo Exclusivamente Para crear Mis propias ideas Y que ya la técnica Para copiar una imagen La van a encontrar En lo que es El mega tutorial De la descripción Gracias Pónganle like Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos